Llegamos acá por una necesidad, porque hay gente que no tenía cómo pagar arriendo, no tenía dónde vivir, la delincuencia que estaba en nuestra población. Fueron nueve familias las que se vieron acá un 25 de enero del 2020 y nos organizamos. Y desemprega por el mismo tema del coronavirus y ahora no tenemos cómo sustentarlo. Estamos de a poco, nada más, como se pueda, sin ayuda del gobierno, como fija. El temor es que lleguen y nos desalojen, nos destruyan todo lo que nosotros con esfuerzo hemos logrado, porque nosotros, la concha y su madre nos hemos sacado para poder estar aquí. La convención mixta limitará la representación social en la convención, siendo esta formada por un 50% de parlamentarios ya electos y un 50% de ciudadanos, y no asegurará la paridad de género, a diferencia de la convención constitucional que sí asegura paridad. Por eso voto apruebo. Voto convención constitucional.